Por un lado, Almafuerte por un lado Y Barrio Hiponá entero congregado Por el equipo 32 Vamos a ver que es lo que pasa con esto señores Vamos a ver que pasa con esto, Luquitas Que emoción por Dios Explota el Luxor Antes de avanzar, mientras el jurado Sigue en esta reunión cumbre Le voy a pedir por favor a nuestro Chef de Celia, la Escuela Gastronómica Adelante por favor nuestro querido Porque es un buen momento para Comer algo, como andamos Néstor Bien, bien, acá andamos Vamos a presentar el plato del día Siempre comer algo sirve para bajar los nervios Si, obviamente A veces uno está muy nervioso, se le cierra el estómago Y si, bueno, pero acá les traje un postrecito para que Ustedes de ponerse nervioso Néstor Por ejemplo, cuando te que haces un plato importante A veces le cocina al gobernador, por ejemplo ¿Se pondría nervioso? Si, ansioso más que todo ¿Qué es lo que vamos a comer acá? Bien, le puse meloso Así Tenemos chocolate blanco Chocolate negro Son dos mousse de chocolate Abajo hay un bizcochuelo de chocolate Y frutas Señor querido Déjelo por ahí Que le vamos a entrar Prepare para los campeones Gracias a la gente de Celia, como siempre Por prepararnos el plato del día Dame tensión, señores El sobre Exactamente Venga Coqui Ramírez, entonces, por favor Felicitaciones, chica ¿Es la primera vez? Es muy difícil Quiero aclarar que yo No tengo más poder de decisión que el resto del jurado Sino que hoy me toca ser como la vocera Simplemente me toca ser la capitana Nada más que eso Bueno, gracias Coqui Acá está la decisión del jurado Romina, te voy a preguntar ¿Por qué el campeón es el campeón? Bueno, justo lo que estábamos tratando de ponernos de acuerdo ahora Hay varias áreas en las que nosotros nos fijamos En la parte técnica Si el estilo tiene Está más actualizado En la parte coreográfica Cómo funcionan como grupo Y esto creo que fue como En general Reunió un poco de todas esas En mayor cantidad Como grupo en sí Entonces Estamos fijándonos que es un grupo Silvia, ¿qué le faltó? Al que no es el campeón Y quizás un poco de fuerza Para llegar al público Viste que la artista Puede ser técnicamente muy bueno Y en este caso lo fue Pero hay como una parecita de cristal Que llega o no llega Simplemente Pero no por eso Porque es que esté mal Sino que están muy bien los dos técnicamente Lo queremos aclarar, ¿no? Excelente, señores Hay dos equipos Sobre el escenario Solo uno Será el campeón Córdoba capital de un lado Alma fuerte del otro Mirá, mirá, mirá Mirá, bocha dámelo por favor Al señor en la tribuna Que lo está filmando Mirá como Hágame como hacía recién Con el bastón Explota Alma fuerte Explota Detrás de todo esto Realmente hay mucha ilusión Hay muchos sueños Hay muchas familias Muchísima gente trabajando Para que ellos estén hoy aquí Es un honor ya que estén acá Más allá del resultado Sí, Romina Quiero aclararles esto En general Para que no se pongan mal Ni parezca que acá terminó algo Para el grupo que se vaya Este es el principio Ustedes son muy chicas Y recién arrancan Así que tomen esto como una experiencia Muy importante Que no cualquiera puede estar En este lugar Se presentaron más de 5.000 bailarines En la previa de Baila Córdoba De eso quedaron 59 equipos Esta fue una de las categorías Más competitivas de los 59 Ustedes están Claro, creo que deberían festejar igual Haber llegado acá Aunque hoy uno de los dos equipos Queda fuera Hay un campeón, señores De la categoría Juvenil 1 Baila Córdoba 2015 Disfruta el sabor único De Pretty Limón El campeón Baila Córdoba 2015 Categoría Juvenil 1 Es de Alba Fuerte Equipo número 24, señores Explota Luz Enorme Gigante La Academia de Lumi Galetti Récord De mensajes de texto del público Y el aplauso De las subcampeones Gigantes Vení Johnny, vení Johnny, vení Vení Quiero que me digas ¿Qué se dice en un momento así? ¿Cómo? ¿Qué decís en un momento así? ¿Qué se dice? ¿Qué? No te... Para las chicas ¿Qué le decís a las chicas? A tus alumnos No, ellas El Keep Hop tiene otra fundamentación Nosotros venimos a compartir Y aprender En este caso De un grupo Que lo hizo mejor El grupo lo hizo mejor Y vamos a aprender de ese grupo Y estoy seguro Que ellos también van a aprender de nosotros El aplauso, señores Para el propio De Johnny Y todo el equipo Felicitaciones Hay un campeón De Baila Córdoba Es el equipo 24 Están enloquecidas Vamos a mostrar La decisión del jurado Equipo número 24 Vení Voy a echarme acá Equipo número 24 Decisión del jurado Señores Alma fuerte Puso en marcha El camión De los bomberos Esto es para ustedes Se los regalo La decisión del jurado Adelante Vamos por parte Primero las medallas Vení Acercame las medallas Para todas Vengan chicas Y tengo por supuesto Vení Acercate con el cheque Este cheque es para ustedes Chicas Este es el premio Baila Nueva York En su programa Baila Buenos Aires Les otorga Al equipo campeón Al equipo 24 Un viaje educativo A la ciudad de Buenos Aires Bus Semicama y de vuelta Dos noches de hotelería Con desayuno El city tour temático de danza La visita guía Al teatro Colón Y las clases de técnica De baile Para el equipo 24 Felicitaciones Y lo que todos Y lo que todos quieren Esta es como la de la Champions Tráela por favor El trofeo Baila Córdoba Categoría Juvenil 1 Para el equipo 24 Señores Gigante este equipo Gigante Un pueblo Una ciudad Atrás de las chicas No hubo unidad Para decir No, nada Gracias a No, nada Gracias a ¡Que se le da por mi vida! ¡No! Quería agradecer A A A A todas las chicas Por el trabajo Que Que hicieron A todos los papás Y a la ciudad De Almafuerte Que nos apoyó siempre A la producción que nos trató re bien Y la verdad que estoy muy orgullosa de este programa Que hace que la danza se conozca y se expanda mucho acá en el país Por ahí todavía no somos como otros países que es un trabajo Y por ahí a muchos profesores nos tratan de vagos por ser bailarines y todo eso Y no, la verdad lo hacemos todo con todo el alma y dejamos todo Y realmente es una satisfacción muy grande para mí Que las chicas hayan logrado llegar hasta acá Es trabajo de ellas, yo estoy ahí guiándolas y mostrándoles el camino Muchas gracias jurado Y nada, espero que, invito a toda la gente que no se animó a anotarse para el año que viene Porque realmente está muy bueno, es muy emocionante Y si queremos que la danza crezca, aprovechémoslo Esto es una puerta muy grande para todos Nadie perdió porque yo creo que todo el mundo trabajó, nos costó Algunos somos de muy lejos, otros de no tanto Pero nada, que vengan, vengan, disfrútenlo Y muchas gracias a todos ustedes ¡Portísimo el aplauso! Gracias a ustedes por estar del otro lado Gracias a la gente por confiar en nosotros Gracias a este enorme cantidad de público presente aquí En el Teatro Luxo de Villa Carlos Paz Nos vamos, nos despedimos Volvemos el próximo sábado con más ganas finalistas Vas a seguir conociendo a campeones de Baila Córdoba 2015 Sean felices, ríense, vivan la vida con alegría Y si ven un pájaro grande, lo hagan ¡Chau!